¿Qué es el socialismo? El control del Estado sobre los medios de producción y sobre la distribución luego del beneficio o la miseria que puedan arrojar estos medios de producción. Una de las prácticas también habituales del socialismo es el control de la economía. Claro, para controlar los medios de producción tienes que necesariamente controlar de forma además absoluta la economía del país. Y controlando los medios de producción, controlando la economía, es imprescindible hacer un control de precios. Es la forma que tiene el socialismo de trancar el dominó y quedarse ellos con todo el juego para sí. ¿Cuál es la consecuencia de que se controlen los precios por parte del poder político en un país? Bueno, la consecuencia de esto ha sido nefasta durante décadas, durante siglos prácticamente. Cada vez que alguien ha tocado los precios o cada vez que alguien ha negado el comercio, la sociedad donde esa persona habita ha ido al desastre. Creo que para nadie es secreto lo que pasó. Y si es secreto, les insto a que lo investiguen. Lo que pasó con Lenin nada más llegar al poder, cuando comenzó a aplicar toda esta política marxista al pie de la letra, Lenin se dio cuenta de que estaba matando a millones de personas de hambre, literalmente a millones de personas de hambre. A partir del control de las producciones, del control de los precios, Lenin había comenzado a exterminar a su propia población y tuvo que dar un paso atrás y hacer un proceso de apertura. Lenin se dio cuenta de que había que hacerle ajustes a este marxismo loco porque conducía al hambre, a la miseria y al exterminio de la población por hambre, por frío, por enfermedades. Y en efecto dio unos pasos pequeños, pero unos pasos atrás en esta política, lo cual luego Stalin volvió a ir muchos más pasos hacia adelante, apretó otra vez la tuerca y exterminó a millones de personas. Los muertos en la Unión de República Socialista Soviética, algunos los cifran en 20 millones de muertos. Imagínense ustedes lo beneficioso que fue el socialismo para los rusos y para una parte de Europa del Este que superó los 20 millones de muertos. Esto es como si cogiéramos a Cuba, a la población cubana, la extermináramos hoy y mañana volviera a nacer y la volviéramos a exterminar completa. Eso fue más o menos lo que hizo la política de control económico y control de precios y control político en la Unión de República Socialista Soviética. El caso chino fue todavía peor. En el caso chino estamos hablando de aproximadamente 60 millones de muertos. Es como si cogiéramos a la población cubana y la matáramos seis veces, más o menos, para que tengan una idea. Y en el caso chino, pues una de las cosas que también influyó fue el control de la economía, de los medios de producción, de la distribución, del resultado de las producciones y del control de precios. Todo esto crea la tormenta perfecta para que la población se arruine y se muera de hambre. Y la solución del Estado es, en el caso de Lenin, dar unos pasos atrás insuficientes. Pero en el caso de Stalin, en el caso de Mao, en el caso de Pol Pot, en el caso de Fidel Castro, es más socialismo. Es más de lo mismo. Es arruinar todavía más y exterminar todavía más a la población. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque hay que mirar la historia para analizar fenómenos presentes y podernos proyectar en lo que va a ocurrir en el futuro. Y este ejercicio de mirar lo que ha pasado para saber qué es lo que está pasando y a partir de ahí saber qué va a pasar, es un ejercicio que es básicamente aprender de los errores del pasado y de los errores de los demás para no necesariamente tener que cometer errores nosotros. Es un ejercicio de sentido común. Si hoy suben los precios, si hoy bajan los precios o si hoy bloquean los precios o si el Estado hoy fija los precios, ¿una persona inteligente qué haría? Bueno, buscas en la historia un comportamiento similar, miras el resultado, buscas otro comportamiento similar, miras el resultado, buscas otro, miras el resultado. Y así vas buscando varios comportamientos similares al actual en la historia, miras los resultados, obtienes un factor común y puedes entonces determinar lo que va a pasar en el futuro a partir del comportamiento que está ocurriendo en la actualidad. Esto es sentido común, esto no lo he inventado yo, ni se me ocurrió ahora, esto lleva, la humanidad lleva siglos haciéndolo, pero los comunistas no. Y las personas que están adoctrinadas en el comunismo tampoco. Resulta que el régimen cubano saca la resolución 81 del 2022, la publica en la Gaceta Oficial de Cuba. ¿Qué dice esta resolución? Les comparto por aquí la pantalla. Esta es la resolución. Está publicada, voy a enseñar ahora, esta es la Gaceta Oficial. Esta es la Gaceta Oficial, publicada el 11 de abril de 2022. Y aquí está la resolución 81, me voy a saltar los por cuantos porque no vienen al caso. En el apartado resuelvo es donde está el pollo del arroz con pollo de la nueva medida, de la nueva no nueva medida del régimen cubano. Dice la nueva no nueva medida del régimen cubano. Resuelvo, primero, descentralizar a los jefes de las cadenas de tiendas y de otras entidades comercializadoras afines la facultad de aprobación de los precios minoristas en pesos cubanos, excepto los de una selección de productos de línea económica de las nomenclaturas siguientes. Aceites comestibles, pollo muslo contra muslo, picadillo de ave y res, rones, habana club y selección de productos de higiene y aseo de producción nacional de línea económica, jabones de tocador, baño, detergente, pasta y gel, dental, desodorantes y frazadas de piso. Segundo, establecer que en la determinación de los precios minoristas descentralizados de las cadenas de tiendas y otras entidades comercializadoras afines, se toman en cuenta los principios generales vigentes con una evaluación integral de los costos y gastos con un criterio de racionalidad y eficiencia, así como de la correlación con los referentes del mercado. Bueno, esto, me contactan de estos eruditos que tengo por Cuba, me contacta uno y me dice, como un poco, él intentando desde su posición darme la razón, desde su posición de comunista darme la razón, lo que, perdóname amigo, resulta patético, pero bueno, igualmente. Dice, al final tenías razón, la revolución está dando pasos atrás, ¿has visto cómo han liberado los precios? Y yo, que ya había leído esto, le digo, no, no, te equivocas, no han liberado los precios. Dice, sí, sí, salió publicado en la Gaceta. Y le digo, no, no, no han liberado los precios, yo leí ya lo que dice la Gaceta. Y la Gaceta lo que dice es descentralizar, no dice liberar, que no es lo mismo. No es lo mismo liberar un precio que descentralizar los precios. Y no es lo mismo porque en Cuba existe un Ministerio de Finanzas y Precios, que es el que controla los precios. Y lo que ha hecho este Ministerio de Finanzas y Precios es pasarle el problema de los precios a las tiendas. Los precios siguen sin ser libres. ¿Por qué? Porque no es el productor el que puede poner el precio, no es el mercado, no es la demanda la que pone el precio, no es el cliente el que pone el precio. No, no, no te equivoques. Entonces, el precio lo sigue poniendo el Estado cubano, lo que ahora no lo pone desde el Ministerio, lo pone desde la tienda. Pero es el Estado cubano el que sigue poniendo el precio. Así que el problema no se ha solucionado. No ha habido ningún paso atrás en la revolución. No, no. La revolución sigue avanzando hacia el abismo a pasos agigantados. La revolución sigue desmoronándose. A una velocidad increíble. Y la muestra es que la revolución sigue cometiendo los mismos errores. Lo que, claro, ahora ya no vamos a culpar al Ministerio de Finanzas y Precios del desastre. Ahora vamos a culpar a los jefes de las cadenas de tienda y de otras entidades comercializadoras afines. Porque van a ser ellos los que van a poner los precios. No sé si los que están dentro de Cuba, Dalfred, muchísimas gracias por tu aporte. No sé si los que están dentro de Cuba están entendiendo lo que estoy explicando. Lo que acaba de hacer el régimen cubano no es liberar los precios. No. El socialismo, como se los expliqué ayer, controla todos los medios de producción, incluyendo las tiendas. Las tiendas son empresa estatal socialista. El ministerio también es socialista. Es un ministerio socialista, del gobierno socialista, del Partido Comunista. El ministerio era quien fijaba los precios. Te lo explico para los cubanos de dentro, para que lo entienda un niño de primer grado. Los precios se ponían desde el Ministerio de Finanzas y Precios. ¿Vale? Que es del Partido Comunista de Cuba. Las tiendas también son del Partido Comunista de Cuba. Ahora los precios, ¿quién los va a poner? La tienda. Que es el Partido Comunista de Cuba. Los precios los va a seguir poniendo el Partido Comunista de Cuba. Lo único que ha cambiado es ¿De dónde sale el precio? Antes salía del ministerio, ahora sale de la tienda. Pero es el Partido Comunista de Cuba quien sigue poniendo los precios. No están liberados. Así que el problema se mantiene. Existe el mismo problema. De hecho, con la situación actual de Cuba, el problema lo que hace es incrementarse. ¿Por qué? Porque ahora va a ser la verdadera jungla. Ahora, lo que podía robar ese jefe de la cadena de tienda que roba, todos sabemos que los jefes de las cadenas de tienda en Cuba roban. Pues lo que podía robar antes con el precio que venía desde el ministerio fijado, ahora va a robar más. Porque ahora el precio lo va a poner él. Y ahora él va a poder vender ese producto al precio que le dé la gana. Una de las consecuencias de esto, ¿cuál va a ser? Los revendedores. Ese tipo que llegaba a la tienda y hablaba con el jefe de la cadena y le decía, necesito comprar dos cajas de jabón. Y el jefe de la cadena, no me lo ha contado nadie, conozco jefes de cadenas en Sin Fuego. Y el jefe de la cadena le decía, vale, pues el precio que tengo para la caja de jabón es tanto, yo le puedo subir tanto para vendértelo a ti por la izquierda y ahí tengo mi beneficio y nadie se entera. Pues ¿saben qué va a pasar ahora? Que ya el precio que él tiene no es uno al que le puede subir un poquito. No, no, ya el precio lo puede poner él. Ya él le puede decir al revendedor, ¿qué quieres, dos cajas? No, te vendo tres y te las voy a vender a tanto. Al final el precio lo pongo yo. Y va a poder comprar el revendedor lo que le dé la gana y va a revender lo que le dé la gana. Esa es una de las consecuencias de este desastre, de aplicar esto, de traspasar el precio del ministerio de la empresa estatal socialista a la empresa estatal socialista y no liberarlo. Ese es uno de los desastres que puede y de hecho va a comenzar a ocurrir. Ya verán, tiempo al tiempo. Miren, el problema de los precios no es capricho. El problema de los precios es simplemente el funcionamiento del mercado. El libre mercado tiene cuatro características fundamentales que es por la que se rige el libre mercado en todos los países que funcionan en el mundo. España funciona mejor que Cuba. Sí. En España hay todavía restos de libre mercado y funcionan. Estados Unidos funciona mejor que Cuba. Sí. Y en Estados Unidos hay libre mercado. Los países nórdicos funcionan mejor que Cuba. Sí. Y hay libre mercado. Reino Unido funciona mejor que Cuba y hay libre mercado. Europa entera funciona mejor que Cuba y hay libre mercado. América del Sur funciona mejor que Cuba. Sí. Claro que funciona mejor que Cuba. pregúntenselo a los cubanos que se van a vivir a Bolivia. y hay libre mercado. ¿Por qué funciona mejor el libre mercado que la economía planificada? Bueno, porque en el libre mercado no existe ninguna intervención estatal con respecto a la fijación de precios. Esa es una de las principales características del libre mercado. Que el Estado no fija los precios. El gobierno no se mete en el precio de los productos. Otra de las características es que los consumidores y los productores interactúan libremente. Yo produzco tazas de café y tú me quieres comprar las tazas de café. Tú y yo de forma libre establecemos un contrato, un convenio ya sea escrito o verbal donde entre los dos acordamos un precio justo para los dos y tú te vas a beneficiar y yo también de ese intercambio, de esa transacción. Tú y yo somos libres. Esa es otra de las características del libre mercado. Un mercado donde tú y yo, yo productor o consumidor, tú productor o consumidor podemos interactuar libremente. Otra de las características es que los productores elegirán la cantidad y el precio al que van a vender. Esto es relativo pero también forma parte de las características del libre mercado. Tú como productor puedes decidir a qué precio vas a vender. Tienes que, te digo que es relativo porque entra aquí la cuarta característica del libre mercado que es que los consumidores elegirán según sus preferencias la cantidad y a quién le van a comprar el producto. Estas dos características, los productores son los que eligen la cantidad y el precio que van a vender y los consumidores eligen dentro de sus preferencias la cantidad y a quién le van a comprar. Esto es la ley de oferta y demanda. Estas son las cuatro características del libre mercado que hace que los países funcionen. Yo como productor tengo un producto con un coste y además tengo una demanda que es la que me marca el tope superior de precio y a partir de ahí yo hago una oferta y está el cliente del lado de allá que es el que decide libremente si me va a comprar a mí mi producto la cantidad que me va a comprar o si le va a comprar al de al lado. De forma libre yo vendo y de forma libre él me compra. Esto es libre mercado. Estas son las cuatro características que hacen que el mundo funcione. Que el mercado mundial funcione. Ninguna de estas cuatro se cumple en Cuba. Ninguna. En Cuba es el régimen el gobierno el partido el ministerio de finanzas y precios el jefe de la cadena estatal socialista el que fija los precios. Viola el libre mercado. Los consumidores y productores no actúan libremente. No. Acopio está en el medio la empresa estatal socialista que es del Estado que es la que produce el consumidor tiene el consumo racionado no actúan libremente. Otra violación del libre mercado. Los productores no eligen la cantidad y el precio al que van a vender. No lo eligen. ¿Por qué? Porque la empresa los medios de producción en Cuba socialismo medios de producción en manos estatales no puedes producir y vender a tu antojo y el consumidor tampoco puede elegir dentro de sus preferencias la cantidad que va a comprar y a quién le va a comprar porque el Estado ha monopolizado todo el mercado. hay una empresa de transporte una empresa de telecomunicaciones una empresa de agua una empresa de electricidad una empresa alimenticia todo es uno el consumidor no tiene elección lo que hay es eso y el precio es ese. Ya está. Las cuatro normas del libre mercado se violan en Cuba por eso la economía cubana no funciona y esas cuatro normas están relacionadas las cuatro con el precio claro y el régimen cubano en lugar de liberar el precio lo que hace es seguir controlando el precio sigue estrangulando el libre mercado hay hay algo que ocurre cuando se fija el precio cuando se fija el precio se distorsiona el mercado ¿por qué? bueno cuando se fija el precio yo ya yo como productor no puedo controlar si lo que me cuesta a mí el producto es rentable o no venderlo les pongo un ejemplo yo produzco teléfonos móviles yo este año produje 100 teléfonos móviles y los voy a vender a 50 dólares porque cada teléfono móvil me me costó producirlo 40 dólares ese es el coste ese es el precio por debajo ese es el tope por debajo ¿vale? eso lo determina el precio topado por debajo lo determina el coste del producto el tope por arriba lo determina la demanda yo lo voy a vender en 50 me costó producirlo 40 yo lo voy a vender en 50 porque mi competencia lo está vendiendo en 53 y yo quiero posicionarlo en el mercado a partir de ese descuento de precio por eso lo voy a vender en 50 ahí está la competencia y la demanda que me marca por arriba el precio yo así vendo el producto soy competitivo y tengo un margen de beneficio para el próximo año fabricar 10 unidades más a partir de comprar más materia prima de mejorar mi sistema de producción de contratar más personal con ese margen de beneficio eso es capital acumulado para yo reinvertir en mi empresa todo esto ocurre por algo mágico que se llama precio ley de oferta y demanda si yo fabrico el teléfono móvil y es el estado el que me dice tu teléfono móvil tienes que venderlo tu producción de teléfono móvil tienes que venderla a 40 43 dólares el teléfono y yo sé que el teléfono me costó 40 y yo necesito venderlo a más porque si no es que el año que viene no voy a poder producir no tengo el beneficio suficiente para el incentivo que también es importante con qué me quedo yo para poder mejorar mi calidad de vida no puedo el estado me está fijando un precio y no puedo venderlo por encima de eso qué va a pasar que este año voy a vender todos mis teléfonos probablemente a 43 pero el año que viene en lugar de fabricar 10 teléfonos voy a fabricar 7 y el estado me va a volver a decir que los voy a vender a 43 porque ha fijado el precio desde el ministerio de finanzas y precios oye y a mí me volvió a costar el teléfono 40 y el año próximo voy a fabricar 5 y es que el año próximo me subió una materia prima y ya el teléfono no me costó 40 me costó 43 pero el precio sigue estando fijado en 43 por tanto el año próximo yo voy a vender no a pérdidas pero voy a vender sin beneficio voy a vender a precio de coste y ese año se arruina mi empresa porque no tengo beneficio para volver a comprar material para volver a vender el año que viene por eso esa es una de las razones por las que fijar los precios arruina países porque no respeta la ley de la oferta y la demanda y no respeta los costes que son los que determinan el límite inferior de los precios si no respetas los costes que determinan el límite inferior y no respetas el mercado que es lo que determina el límite superior no puedes tener algo que se llama cálculo económico no puedes evaluar la economía y no tienes economía por tanto el país se va a la quiebra esa es la gráfica de la economía socialista explicada en pocas palabras ¿qué pasa? que los consumidores equiparan también el precio de un producto con los beneficios de poseerlo y esta es otra película más añadida a la que ya vimos aquí hay otra película más que es la percepción del consumidor esto también hay que tenerlo en cuenta antes de fijar un precio ¿por qué? porque a mí este teléfono me puede haber costado 40 dólares producirlo y para mí es el mejor teléfono del mundo el teléfono más bonito el que más prestaciones tiene el que yo le tengo el cariño enorme para mí este teléfono es el mejor fabricado en toda la vida pero llega el consumidor y me dice ¿cuánto vale tu teléfono? 40 uff que caro lo veo porque es que yo no quiero que tenga tantas aplicaciones y para mí no es tan bonito a mí me gusta más el teléfono blanco el tuyo es negro y no para mí lo que vale son 30 no te lo voy a comprar ya está tienes el mercado en tu contra por muy bonito que te parezca el teléfono por muy inteligente que sea el teléfono que has hecho el mercado no te lo admite el consumidor encuentra soluciones más baratas que el tuyo que se ajustan más a sus preferencias a sus beneficios y no te compra tu teléfono esta es la otra parte de cómo funciona el mercado esto es el valor subjetivo del producto o del servicio tú puedes ahora mismo pintar un cuadro precioso un cuadro espectacular y decir mi cuadro vale 10 millones de dólares y yo decirte si tu cuadro tú podrás decir lo que quieras para ti tendrá un valor sentimental enorme habrás tardado 2000 horas en pintar el cuadro pero es que tu cuadro para mí es horrible yo no lo pondría ni en mi casa aunque me lo regales porque ese es el valor subjetivo del producto y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de no fliparte como dicen aquí en España con los precios de las cosas eso el estado cubano no lo tiene en cuenta porque el estado cubano fija el precio ya no lo fija el ministerio de finanzas y precios ahora lo fija la tienda y la tienda tampoco tiene en cuenta nada de esto la tienda no sabe primero cuánto costó el producto no lo sabe la tienda no es el productor el productor ya de hecho tiene fijado un precio de venta que se lo fija el mismo estado el que hoy produce tomates a un precio que está fijado por el estado un precio de venta acopio le fija el precio este año el tomate tuvo un rendimiento de 5 pesos por libra pero es que el año próximo hay sequía y hay que traer el agua de no sé qué río en una carreta y hay que regar a mano o se rompió la bomba ese año ya el rendimiento es de 7 pesos por libra pero la tienda el jefe de la cadena que es el que va a vender el tomate no sabe eso él sabe que el tomate él lo está comprando o se lo están trayendo y en el papel dice 5 pesos por libra y como él va a fijar el precio le va a poner 10 pesos la libra o 15 pero el productor el que produce el tomate se va a arruinar y ese que hoy en la tienda está poniendo a 15 pesos la libra de tomate el año que viene ese productor no va a poder producir tomate y en la tienda no va a haber tomates a los cuales la misma tienda le pueda poner el precio se dan cuenta donde está el problema de fijar los precios hay algo que es lo que les decía antes la percepción del precio y el valor por parte de los consumidores que es fundamental y que esto en Cuba en una economía monopolizada esto se pierde y esto es clave a la hora de determinar la competencia de determinar el rendimiento de que las empresas crezcan de que las personas satisfagan sus necesidades sus gustos cuando tú tienes una variedad de productos esto pasa aquí en los supermercados en España tú tienes 20 marcas de yogures con 20 precios distintos tú le das valor al yogur que tú quieras y lo compras y a lo mejor hay otro que es mejor pero a ti el que te gusta es ese es tu preferencia eso hace que las demás marcas se esfuercen por alcanzar tu target de mercado por también cubrir tu preferencia para que tú en lugar de comprar esa puedas comprar la suya ahí entra la competencia entra el mercado entra el esfuerzo entra la tecnología entra el I más D oye qué es lo que hace esta marca que esta persona la quiere y por qué no quiere la mía a lo mejor usa un saborizante de tal tipo un bloqueador de sabor de tal tipo no usa colorantes es una marca ecológica pues voy a poner la mía y mi producción en función de una línea de producción en función de esas características para cubrir ese target de mercado eso es competencia en Cuba no ocurre ¿por qué? porque la empresa estatal socialista es un monopolio el producto es el único que hay es ese el yogur de soya el único que hay el precio es ese el único que tiene y tú como consumidor no tienes la opción de elegir solo puedes consumir ese ¿qué pasa con esto? atraso en tecnología atraso en la industria atraso en la cultura del consumidor claro un consumidor consumidor no es lo mismo que consumismo no se me vayan a confundir aquí un consumidor que tenga una cultura no solo en una cultura en alimentos vamos a tomar el ejemplo de los yogures porque es un ejemplo simple un consumidor que haya probado 20 marcas de yogures puede discernir cuál marca es la mejor por qué con qué ingredientes puede ayudar a los productores a mejorar sus marcas todo esto es desarrollo para la industria todo esto es I más D todo esto es beneficio rendimiento economía global macroeconomía del país y avance para la sociedad pero cuando hay una sola marca de yogures y hay un consumidor y un solo precio al que puede acceder a esa marca de yogures no hay competencia y no pasa nada de esto y el país se mantiene lineal o se mantiene en declive que es lo que ocurre en Cuba lo normal es que se mantenga en declive ustedes saben por qué esto ha evolucionado tanto el teléfono móvil ustedes se acuerdan los telefonitos Nokia pequeñitos con una pantallita muy cuadriculada muy pixelada y las teclas aquellas que había que casi darles con un cincel para apretarla que además eran durísimos se caían de un quinto piso y no se rompían ustedes saben por qué se ha llegado a esto por eso que les estoy explicando por la competencia la tecnología ha evolucionado por la competencia porque el consumidor no está mirando el precio necesariamente el consumidor también tiene preferencias y el consumidor prefirió en su momento un móvil con una pantalla táctil y luego prefirió un móvil que se conectara a internet cuando se lo ofrecieron fue prefiriendo prefiriendo ese y luego un móvil con las redes sociales incorporadas y luego un móvil y un móvil y un móvil y hay móviles hasta flexibles de pantalla flexible atendiendo las preferencias del consumidor eso no pasa en el socialismo eso no pasa en Cuba en Cuba se fija el precio se destroza el mercado se destroza el consumidor se destroza el producto se destroza la industria y en la macroeconomía se destroza el país y ¿qué es lo que hacen los socialistas para solucionar esto? ¿liberar los precios? no pasarle el precio del ministerio a la tienda ¿qué va a pasar en los próximos meses con este traspaso del problema desde arriba hacia abajo? lo que va a pasar es que los precios se van a incrementar ¿por qué se van a incrementar los precios? simple la inflación sigue creciendo eso es vamos el ABC en Cuba los precios ya aunque no se hayan traspasado a las tiendas se están incrementando la inflación sigue creciendo el poder adquisitivo sigue disminuyendo y aquí se va ahora a añadir un fenómeno más que es el fenómeno de la corrupción a nivel de tienda el mercado negro esto va a hacer que el jefe de la tienda junto con algún almacenero algún vendedor jueguen con los precios para obtener una mayor cantidad de beneficios para sí esto va a provocar más escasez ¿por qué? una de las cosas es lo que les comentaba antes del fenómeno de los revendedores y los acaparadores en Cuba que sí existen pero que no es culpa del vendedor y del acaparador es culpa del Estado cubano claro si yo antes me venía un precio fijado desde el ministerio y podía vender el producto un poquito más alto y quedarme con un margen de beneficio pues ahora que el precio lo puedo poner yo se lo voy a vender todo al primer revendedor que aparezca a un precio altísimo no va a haber oferta en la tienda la demanda va a seguir creciendo y ese revendedor que me ha comprado a mí a un precio alto tiene que volver a remontar ese margen para obtener beneficio por tanto el precio de los productos en la calle que es el mercado real de Cuba el mercado real de Cuba no está en la tienda está en la calle el precio de los productos en la calle va a incrementarse ¿por cuánto? por dos por tres por cuatro ya lo veremos en las próximas semanas cada vez que el Estado topa un precio en cualquier país del mundo lo estamos viendo aquí en España cada vez que el Estado topa el precio marca un precio Venezuela es el otro ejemplo clave de esto se destroza la economía el Estado no conoce los precios desde un ministerio o desde una tienda no se puede saber lo que cuesta producir algo y lo que la gente está dispuesta a pagar por ese algo y la cantidad total que hay de ese algo para ser vendida desde una tienda no se puede saber desde un ministerio tampoco se puede saber los soviéticos no lo sabían y tenían un ministerio de precio y controlaban de forma vertical todo el país y nunca duraron saberlo de hecho el ejemplo simple es el ejemplo de Polonia del pan y el trigo ¿saben qué pasaba? que era más barato el pan que el trigo claro a ti te salía más barato comprar pan que comprar trigo porque no se respetaba esto ¿y saben qué hacían entonces para alimentar a los cerdos? en lugar de alimentarlos con cereales lo alimentaban con pan el problema es que el pan se producía a partir de los cereales y esto hizo que quebrara toda la estructura claro si a ti te cuesta más el trigo que el pan y tienes que producir pan a partir del trigo estás quebrado la materia prima te cuesta más que el producto final y todo esto era responsabilidad del ministerio de precios que no sabía cuánto costaba el pan ni cuánto costaba el trigo y terminó habiendo una hambruna considerable pues esto es lo mismo que va a pasar en Cuba ahora con este desastre se va a multiplicar el problema que tenía el ministerio se va a multiplicar por cada una de las cadenas de tienda y los jefes de las cadenas de tienda y el jefe le va a poner el precio que le dé la gana la gente va a seguir sin oferta la demanda va a seguir creciendo y aquí entra entonces otro factor mientras más alta sea la demanda y más baja sea la oferta más altos son los precios esta es otra clave del mercado si hay un producto que tiene una demanda altísima el aceite por ejemplo y tiene una oferta bajísima hay muy poquito aceite en el mercado ese poquito aceite que hay en el mercado sube de precio desproporcionadamente esto es otra de las normas básicas de la economía esto pasa a diario en los mercados internacionales y pasa también en la microeconomía en la economía del supermercado de la esquina ¿y qué va a pasar en Cuba? pues lo mismo en Cuba no hay suministro continuo de ningún producto la oferta es bajísima en todos los productos la demanda es altísima en especial en los productos de primera necesidad y si ahora el precio lo van a poner desde las tiendas este fenómeno de a menos demanda a menos oferta mayor demanda multiplicación de precios este fenómeno se va a acrecentar en todo Cuba de hecho a día de hoy ¿cuánto cuesta un cartón de huevos? ¿cuánto cuesta un pomo de aceite? ¿cuánto cuesta una libra de cerdo? todo esto que les estoy explicando va a hacer que me dicen por aquí que 500 pesos cuesta un litro de aceite 500 pesos ahí tienen la prueba 500 pesos que es la quinta parte de un salario mínimo aproximadamente es decir tú cobras hoy un salario y la quinta parte de lo que cobraste es para comprar un litro de aceite pero es que dentro de dos meses ese litro de aceite va a costar 550 600 600 pesos me dicen por aquí el cartón de huevo dentro de dos meses va a costar 700 porque no se respete el mercado y ahora aquí entra otro problema añadido que ya es típico de Cuba ya no es del mercado es un problema endémico nuestro que va a hacer que los precios se sigan multiplicando que es el cambio ficticio de moneda que no es el cambio real claro todo esto todo este fenómeno que les he explicado de control de precios de violar la oferta de violar la demanda de violar el valor subjetivo todo esto de monopolizar la economía todo esto que es ya la tormenta perfecta se viene a agravar todavía más cuando añades el cambio de moneda ficticio del régimen cubano que pasa que en la calle el dólar tiene un valor y en cadeca el dólar tiene otro y eso provoca que los precios se distorsionen todavía más pero muchísimo más porque el producto que entra desde fuera con un valor para el estado no es el valor que le da al cubano en la calle al cambio real eso va a hacer que el precio se dispare todavía más de lo que ya está ese cambio ficticio también tiene otro problema añadido el dinero que entra a la isla por vías estatales el gobierno con ese cambio ficticio te roba las tres cuartas partes del dinero tú mandas ahora 100 dólares para Cuba y el gobierno te da 25 MLC en el cambio real 25 MLC no te da las tres cuartas partes del dinero que mandaste comparado con el cambio real esto hace que la moneda real se devalúe al mismo tiempo que el precio se incrementa eso hace esa diferencia es el poder adquisitivo que hace que disminuya brutalmente fíjense cuántas cosas están pasando al mismo tiempo y el régimen cubano lo que hace es empeorar todavía más la situación y no es que esta medida esté mal no no es que está mal desde el principio es que antes también estaba mal el precio no podía estar en un ministerio ahora el precio no puede estar en una tienda no no el precio tiene que ponerlo el productor el precio tiene que ponerlo el consumidor el precio tiene que ponerlo el mercado pero es que para que el precio lo ponga en mercado no puede haber una economía estatal socialista tiene que haber una economía libre y si hay una economía libre tiene que dejar de existir el socialismo y el partido comunista de Cuba no puede seguir gobernando porque no pueden controlar los medios de producción para que haya una economía libre por tanto el problema de Cuba no se va a solucionar hasta que el partido comunista de Cuba deje de existir en Cuba y hasta que en Cuba deje de existir el socialismo esto hay que explicarlo en las escuelas cubanas esto yo no sé por qué bueno sí sé por qué porque no conviene que sepas esto dentro de Cuba y esto es fácil de explicar yo no soy economista pero entiendo esto perfectamente esto es finanzas básicas economía básica y en Cuba no se sabe y la gente en Cuba sigue pensando que lo que hace el régimen es para beneficiar al pueblo cuando Cuba cambie y cambiará habrá que crear un currículum escolar donde se explique todas estas cosas para que no venga otro sinvergüenza más a decirte que el socialismo es democrático y libre y a la vez a hablarte de fijar precios y todo este desastre si esto se enseñara en la escuela cubana si en la escuela cubana se enseñaran las normas del libre mercado cómo funciona el libre mercado y cómo la economía en los países libres evoluciona el ministerio no puede fijar un precio ni el de la tienda tampoco puede responder a los precios del ministerio porque la gente les va a poner un freno y les va a decir esto no funciona así pero en Cuba no se enseña eso todo esto cómo repercute en la sociedad cubana además del precio que sube que el poder adquisitivo que baja toda esta economía desastrosa llévenla a las casas en Cuba en los países existe la macroeconomía la microeconomía y la economía del hogar todas funcionan por los mismos principios manteniendo las diferencias de los números evidentemente la macroeconomía funciona con millones y millones y la economía del hogar funciona con miles a veces con cientos pero la norma es la misma y si el cubano no sabe cómo funciona la macroeconomía si no sabe cuáles son las normas básicas del mercado si no sabe que topar los precios es bueno o es malo si no sabe cómo funciona la ley de la oferta y la demanda cómo ese cubano puede gestionar su economía del hogar no puede los ahorros no te alcanzan ni te van a alcanzar nunca el salario perdonen no te alcanza ni te va a alcanzar nunca no tienes ahorros ni los vas a tener nunca pero no es porque tú no quieras tenerlos no 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 es porque no te han enseñado economía ni finanzas lo básico no tienes que ser licenciado en economía lo básico no lo sabes y como no lo sabes piensas que el acaparador es el malo y le reclamas a los inspectores que regulen los precios para que no te lo vendan caro y le reclamas al gobierno que haga algo con los precios que se están disparando y no le dices que no te cambien más la moneda como te la está cambiando como no conoces la economía los principios y la economía del hogar no te das cuenta dónde está el problema y de ahí salen los videos estos de el el cubano en la calle diciendo no no es que los revendedores me venden el producto carísimo no es que vas al mercado y está todo carísimo no no tu problema no es que esté caro el producto tu problema es que tu moneda no vale nada y el precio lo está poniendo el gobierno el régimen tu problema no es el revendedor tu problema es el partido comunista de Cuba que es el que ha distorsionado todo el mercado en Cuba toda la economía y todas las finanzas las ha hecho trizas y mientras no entiendas eso tu economía a nivel de hogar no va a funcionar ni la microeconomía ni la macroeconomía va a funcionar nunca